La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá! ¡Aplausos! 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 Lo que dura una palmera debería durar una mare Lo que dura una pantera Pa' que siempre tenga el hombre Una mujer que no quiera Y lo posame por tu nombre No quitarme la botella Que yo me quiero emborrachar No quitarme la botella Voy a beber de verdad Abuelo Si no pienso en ella Dios mío de mi alma Y la confía Y confía Y confía ¡Gracias!